No quise hablar de más pero tuve que hacerlo Lo que tú y yo tenemos no quiero perderlo Y por más que disimulo sé que puedes verlo Desde que llegaste, mi vida cambiaste Te convertiste en mi necesidad No puede ser solo una casualidad Tantos errores y tanta falsedad Solo tú me brindas seguridad Ahora me paso viendo tu foto Creo que me envolví aunque llevamos muy poco Ya te quiero pa' mí y de tu parte lo noto También piensas así, dime que sí Sabes que estoy pa' ti No te voy a negar Sin ti todo me da igual Quizás piensas que estoy loco pero no puedo disimular Tienes algo que está matándome y ya no me puedo controlar Tú tranquila, que en mí puedes confiar Ya no voy a callarlo Tengo que aceptarlo Tu nombre en mi cabeza No puedo borrarlo Y no voy a callarlo Tengo que aceptarlo Tu nombre en mi cabeza Tu nombre en mi cabeza No puedo borrarlo Ahora me paso viendo tu foto Creo que me envolví aunque llevamos muy poco Ya te quiero pa' mí y de tu parte lo noto También piensas así También piensas así, dime que sí Sabes que estoy pa' ti Pensándote Ya no duermo tranquilo Buscándote Quiero que estés conmigo Ahora me paso mirando Tu foto me tienes adicto Mi mente te sigue buscando Otra como tú nunca he visto Deseando que estés en mi cama Quisiera que digas que sí Sabes que me muero de ganas Dime qué tú sientes por mí Eh No digas que no Quiero hacértelo Ahora me paso viendo tu foto Creo que me envolví aunque llevamos muy poco Ya te quiero pa' mí y de tu parte lo noto También piensas así, dime que sí Sabes que estoy pa' ti La voz favorita, baby Flow Music Dynamic Record